Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross y bienvenidos en este caso al último HT de esta tanda de análisis de personajes que hemos tenido en estos tres últimos días tuvimos hace dos días a Kyo y a Omega Rugal, tuvimos ayer a Mai y a Athena y por último tenemos al último personaje de esta celebración o relacionado con esta celebración porque al no ser un personaje de King of Fighters no deberíamos meterlo en el mismo saco pero sí que es cierto que el único sitio donde podemos conseguir a este personaje actualmente es en el banner de King of Fighters, cosa que me duele bastante porque bueno, no os voy a mentir yo he tenido muchísima suerte en el banner, ya lo habéis visto en el vídeo de Summon si no lo habéis visto yo os recomendaría ir a echarle un ojo pero he tenido la mala suerte de que este señor no me ha salido y la verdad es que siendo el personaje que es, la gran carta que es y sobre todo teniendo la utilidad que tiene a día de hoy en el meta de PvP la verdad es que estoy bastante triste de que no me haya salido por ello estoy en mi cuenta Smurf, en Calcetín ya sabéis que Xavi me presta su cuenta siempre que me hace falta cosa que se lo agradezco muchísimo y aquí tenemos a este Gouzer que le ha mimado muchísimo le ha sacado, pues bueno, obviamente lo ha subido el 80, le ha subido todo el despertar no le ha sacado aún la skin de afinidad que está bastante chula pero bueno, teniendo en cuenta que este personaje pues tiene un set también especial que le permite conseguir algunos recursos especiales de los cuales también hablaremos básicamente todos los días pues obviamente no le vas a poner la skin de afinidad le vas a poner la skin que tiene del set pero bueno gente, hay mucho revuelo alrededor de este Gouzer es posiblemente el mejor Gouzer del juego así que es cierto que llevamos utilizando el Gouzer rojo muchísimo tiempo y obviamente lo estábamos utilizando tantísimo porque tiene esa herramienta tan útil, esa herramienta tan versátil para todos y cada uno de los equipos que se nos ocurran que es el Rank Up sin embargo este personaje te ofrece algo que nos viene muy bien para el meta actual de PvP y aparte mantiene el Rank Up cosa que me gusta y al mismo tiempo no me gusta básicamente porque al mismo tiempo de que me gusta que algunos personajes tengan como su seña de identidad que tengan algo que los caracterice que solo sean capaces de hacer los dos personajes pues por ejemplo me gustaría que a lo mejor todos los Gouzer fuesen capaces de hacer Rank Up pues sí que es cierto que teniendo en cuenta que cada carta lo único que tiene son dos habilidades de por sí la Ultimate ya se repite que sería la tercera y obviamente solo puedes variar en dos pues el hecho de que una siempre sea la misma o que sea la misma que la de otro personaje pues es un poco sosilla sin embargo pues bueno yo creo que viene increíblemente bien es una carta increíblemente buena por mucho que repita la habilidad y es que de hecho si no repitiese la habilidad no sería tan buena así que sin más vamos a hacer el HT de este Gouzer vamos a ver qué es lo que nos ofrece y es básicamente un Gouzer más simplemente por el hecho de que vamos a llevarlo por versatilidad pero aparte es del elemento verde así que nos puede venir muy bien en el caso de que queramos enfrentarnos a un evento azul o algo por el estilo o un evento restrictivo en el que solo podamos utilizar cartas del elemento verde y obviamente al no poder utilizar Gouzer el Gouzer rojo obviamente porque nos estaríamos enfrentando un elemento azul pues tendríamos que utilizar a este Gouzer y así podríamos tener esa versatilidad del Rank Up una carta realmente increíble raza desconocido importante la raza en el caso de este personaje luego veremos por qué y nos pasamos directamente con sus habilidades oscuridad de Halloween es que como os había mencionado este personaje era parte de la celebración de Halloween de la versión JP y nos lo han metido con calzador a nosotros en la versión global de nuevo yo lo agradezco por lo que hace este personaje os prometo que yo lo agradezco inflige un daño equivalente al 120% del ataque sobre todos los enemigos y consube un orbe de movimiento definitivo al finalizar el turno del enemigo esto es muy interesante porque básicamente lo que te ofrece esta habilidad es que cuando tú la tiras después de que el rival termine su turno va a perder un orbe de movimiento definitivo con lo cual es bastante posible que no sea capaz de tirar ultimate básicamente en ningún momento porque si tú eres capaz de ponerle esta habilidad sí, él sacará la ultimate pero en el momento en el que se acabe su turno perderá ese orbe de movimiento definitivo y con ello perderá la ultimate una habilidad realmente increíble que toca muchísimo las pelotas a setups tan core como estamos viendo a día de hoy como es la setup de un rush sí que es cierto que tiene su counter por así decir en una setup de un rush bien hecha en una setup de un rush la cual te permite sacar la ultimate en turno 1 sobre todo teniendo en cuenta que gane en CC por ejemplo si te estás enfrentando a la típica setup de los Vayne y los Vayne saca la ulti en turno 1 si tú sales segundo y tiras esta habilidad no puedes evitar que tire la ulti te la va a tirar de golpe nada más empieza su turno porque cuando pierde el orbe de movimiento definitivo es cuando pasa su turno cuando termina su turno entonces si vamos a llevar esta carta sería también bastante beneficioso el hecho de que seamos capaces de superar en CC al rival así que llevar comida de CC no lo veo para nada descabellado es algo que me gustaría probar pero por desgracia no cuento con el personaje así que simplemente también me gustaría que me dijerais en los comentarios que es lo que pensáis vosotros como lo estáis jugando como lo lleváis pero yo creo que se llevaría de esta manera con comida de CC para aplicar este debuffo de open para que así las setups de un rush no te puedan tirar ulti a partir de ahí siempre y cuando tú tengas esta carta no te van a poder tirar ulti sin embargo nos pasamos con la habilidad en plata que es una auténtica locura ya no quitamos un orbe de movimiento definitivo sino que quitamos dos al terminar el turno del enemigo y luego ya la tendríamos en oro que es otra locura aún más tocha y es que en lugar de quitar únicamente dos orbes definitivos durante un turno quitamos dos orbes definitivos durante dos turnos lo cual es una barbaridad obviamente ya no tienes que preocupar prácticamente de nada así que es cierto que existe el cleanse y que se pueden quitar este tipo de efectos pero el hecho de que por ejemplo algún rival no sea capaz de quitarse este efecto básicamente no le permitas que tire a ulti y tú mientras tanto vas a estar haciendo lo que quieras me flipa de verdad para un setup de control de verdad que este tipo de cartas me encantan algunas setups más centradas en curaciones en buscar ultimates más a late game que a día de hoy yo creo que en Grand Cross es algo que no se llega nunca en Grand Cross os lo he dicho muchas veces prácticamente en turno dos ya sabes quién va a ganar la partida y es muy complicado que se dé la vuelta a no ser que haya un misplay o algo realmente que cambie por mucho reneje así que sin más me encanta me flipa y me encantaría probarlo por desgracia no lo tengo así que ya veremos si me acaba saliendo en los últimos multis gratis que me quedan en el banner por otro lado Rank Up no hace falta que hablemos de esta habilidad por eso me he centrado tanto en la habilidad principal básicamente porque es la más novedosa y porque mola un montón pero bueno Rank Up en el caso que la tenemos en bronce Rank Up a un aliado en el caso que la tenemos en plata Rank Up a todos los aliados y en el caso que la tenemos en oro Rank Up a todos los aliados y aumentamos nuestras estadísticas un 20% durante tres turnos flipa increíble por último la ultimate ultimate normal quita tres orbes de movimiento definitivo 350% por tu ataque y ultimate conjunta 400% por tu ataque y quita cinco orbes de movimiento definitivo y es que con este personaje no puedes tirar ulti pero bueno nos pasamos con la pasiva mucho más restrictiva que la pasiva del gauze rojo pero al mismo tiempo mejor y es que aumenta un 7% las estadísticas ofensivas de todos los aliados estadísticas ofensivas ¿vale? ataque perforación probabilidad de crítico y ratio de crítico o daño crítico comienzo al cada turno si todos los aliados en combate son de distintas razas en combate ¿vale? en combate esto que quiere decir que si tu tienes demonio desconocido y hada se aplica a pesar de que en el cuarto tengas otro demonio tu siempre se te va a aplicar esta habilidad lo cual es muy pero que muy interesante lo cual pues bueno como estáis viendo por aquí es una pasiva también orientada a late game y es que tiene que pasar 5 turnos para que esto realmente se aplique un 7% lo cual está muy bien y se reinizaría en el caso de que apareciesen dos personajes de la misma raza esto pues bueno en el caso de que ya entren dos personajes de la misma raza ya no vamos a poder aplicarlo ¿no? pero si es una pasiva realmente increíble de nuevo es más restrictiva porque tienes que montar el equipo en función de no repetir raza no repetir este atributo que veis por aquí pero de igual manera me encanta y me parece una pasiva muy pero que muy interesante para montar equipos por último tendríamos el set de la skin que es la skin que estáis viendo por aquí ¿no? la skin de Halloween el problema de tener esta skin o sí el problema de tener esta skin el problema de esta skin es que necesitas al personaje para completarla como ya pasó con los personajes de los demonios de spawn de demonios y de conseguir ítems de demonios extra y es que puedes comprar tanto el gorro como el arma que aparece en la que aparece en la tienda de intercambio los dos están en la tienda de intercambio pero no puedes conseguir el traje dado que el traje viene con el personaje como tal ¿qué es lo que nos ofrece esto? pues básicamente nos proporciona un yunque adicional cada vez que nos enfrentamos al yunque al yunque madre mía al fuerte solo crees hasta un total de 10 veces al día es decir 10 yunques gratis cada día una locura está muy bien y más teniendo en cuenta que más adelante necesitaremos bastantes más yunques para también rerolear la stat principal de los equipamientos de verdad una locura así que sin más no voy a hablar de las skins sí que vamos a ver las habilidades porque como es un gozer de halloween sí que tiene habilidades centradas en halloween así que vamos a echarles un ojo pero como os mencionaba no vamos a entrar en más skins más allá de esta porque no hay que no hay que darle muchísima más importancia así que vamos a tirar esta carta de por aquí está muy chula la animación como veis hemos dejado ese debufo que en el caso de que el rival tuviese su turno pues lo que haría sería tirar sus habilidades y cuando terminase su turno perder un orbe de movimiento definitivo y luego pues esta habilidad de por aquí que hace pues exactamente lo mismo pero en vez de quitar un orbe quita dos y aparte durante dos turnos después de durante los siguientes dos turnos el rival después de tirar su turno va a perder dos orbes de movimiento definitivo lo cual es una locura y es que escenaria es que si fuese un solo target sería bueno pero es que escenaria es una personalmente me parece una locura pero bueno luego tenemos el rank up que está pues bueno no hay mucho más que decir es el rank up de toda la vida y luego vamos a tirar las habilidades ultimate que obviamente también son interesantes de ver de hecho al tener la skin esta habilidad ultimate tiene también una reskin ¿no? vemos calaveritas vemos gatitos ahí están las calaveritas mira murciélagos está gracioso este tipo de detalles de verdad que yo siempre los agradeceré están muy pero que muy chulos lo que imagino que no cambiará será la ultimate con dual o si quizás si vamos a verla igual si que cambia y si que se ven calaveritas por ahí o algo por el estilo no aquí no hay aquí no hay no hay efectos de Halloween pero de igual manera está muy 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 cuidado sinceramente me flipa ya habéis visto por ahí el gatito ya habéis visto por ahí el gatito que tiene su gracia cuando aparece por ahí por desgracia en esta habilidad no aparece pero bueno sin más está bastante chulo así que nada dejamos lo que es el análisis de este personaje bueno o los apartados gráficos de este personaje sin embargo vamos con el apartado principal de la sección no es que es como equiparlo he estado indagando un poco la verdad he estado indagando un poco y no entiendo por qué la gente lo quiere buildear ataque defensa sinceramente yo creo que este es un personaje centrado en tocar los huevos y ya estaría entonces yo no le pondría ataque defensa sin embargo pues bueno toda la gente con la que he hablado y también las webs que he visitado y demás pues te dicen que lo tienes que equipar ataque defensa pero yo sinceramente no lo entiendo yo le pondría vida defensa porque es que a mí me da igual que pegue yo lo que quiero es esto yo lo que quiero es esto quiero que esté el máximo tiempo posible en el campo y que moleste con lo cual mi recomendación la mía es que le pongáis vida defensa luego haya cada uno que juegue como quiera o que le haga caso a quien quiera he estado buscando información y como mencionaba te recomiendan que lo lleves ataque defensa pero yo no se lo pondría es que es igual que el otro es utilidad y este tiene más utilidad yo lo quiero en el campo no quiero que pegue lo quiero en el campo que peguen los otros que van con él no se me parece una locura simplemente ataque defensa o perdón vida defensa con el máximo ataque en sub stats como siempre con la máxima defensa en sub stats a no ser que quieras otro tipo de stats que te venga bien como siempre también y por último con vida en stat en sub stat base de vida es que ya está no hay que darle más vueltas personalmente yo creo que es el mejor set que se le podría poner a este gozer sin embargo pues bueno lo podréis poner con ataque defensa y podéis probarlo pero yo creo que así está bastante bien habéis visto que pega bien ¿no? pega bien con estabilidad y como siempre pues la ulti subida pega lo suyo es que yo no le pondría ataque defensa ni de coña supongo que es para aprovechar más la pasiva ¿no? como estás aumentando tus estadísticas ofensivas no sé es que no sé yo no os prometo que yo no lo pondría yo no lo pondría así que nada simplemente tened en cuenta que al buildear los equipos tenéis que tener en cuenta la pasiva obviamente más a día de hoy en el pvp que ya no es que tengas tres personajes en combate sino que tienes los cuatro o sea que tendrías que poner cuatro razas distintas de open pues raza desconocida hadas demonios y gigantes o humanos lo que sea tienes que hacer un equipo así variadete es la única restricción pero personalmente me flipa yo pues lo llevaría gowser king posiblemente merlin por si acaso este personaje no es capaz de no merlin es desconocida también celdris como demonio posiblemente celdris me gusta mucho la idea ojalá me salga este personaje lo quiero testear de hecho porque tengo el juego cerrado que si no le tiraba un multi por la cara nada más gente espero que os haya gustado el vídeo esta carta es una locura una completa locura así que lo dejamos por aquí espero que os haya gustado el vídeo si es así dale un pedazo de like suscríbete para más contenido de Seven Delicious Grand Cross de forma diaria comparte el vídeo con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo chau